Todos son la pista, bailar a bailar 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 ¡Qué rico! Para Lince y varias coches de consuelo Baila, baila Javierito ¡Sí, sí, 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 sí! Y me confuelo con las palmas ¡Eh, eh, 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 eh! Manda una carta por la mañana En el pequito de una paloma Para que sepa lo que yo digo Y lo que sufro por tu persona En mi llamador me dijo mira ¿Por qué me tienes abandonado? Que llaman todo para quererte Para estirte siempre a mi lado Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias de tu querer Y yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tu amor perder Y toda la gente arriba Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias de tu querer Pero me puse en tu querer Y yo no quiero tu amor perder Y la vuelta, y no pares Y no pares, y no pares, y no pares Y los brazos arriba ¡Ey, ey! ¡En los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡En los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Voy amar que tú me dijo un día, porque me tienes abandonado Que yo me acuerdo para tenerte, para verte siempre a mi lado Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de tu querer Y yo no mi voz es tu querido, y yo no quiero tu amor perder Y todo el mundo canta Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de tu querer Y yo no mi voz es tu querido, y yo no quiero tu amor perder Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba Todos gritando ¡Ey, ey, ey! Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba Todos gritando ¡Ey, ey, ey! ¡Mi amorcito! ¡Eres la veintiúnica nomás! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Eres la veintiúnica! ¡Eres la veintiúnica! Que me dices te quiero, te adoro Eres la veintiúnica Que me dices te quiero, te adoro Mírame ser a mi consentido Que me dices ser a mi consentido Mírame ser a mi consentido Eres la veintiúnica Que me dices te quiero, te adoro Eres la veintiúnica Que me dices te quiero, te adoro Que me dices que tal machapara Con cariño me abierto tu almohada Que me dice que tal machapara Con cariño me abierto tu almohada Eres una reina para mi Que nunca me olvide de ti Mira eso soy con mucho amor Cuando me oyes decir Baila, baila, baila Y como su nombre es la histórica Baila, baila, baila Pauli Eres la 20 única Que me dicen que quiero y te adoro Eres la 20 única Que me dicen que quiero y te adoro Que me dicen que se pinta en oílo Mírame se está en el megalo sentido Que me dicen que se está en el megalo sentido Mírame se está en el megalo sentido Eres la 20 única Que me dices que te quiero y te adoro, eres la de ti única Que me dices que te quiero y te adoro, que me dices que tal machapara Con cariño me aviento tu almada, que me dices que tal machapara Con cariño me aviento tu almada, eres una reina buena a mi Y nunca me olvides de ti, miro a ti con mucho amor Cuando me oyes decir Sigue, sigue, sigue con las palabras arriba Eres una reina para mi, y nunca me olvides de ti Miro a ti con mucho amor, cuando me oyes decir Eres una reina para mi, y nunca me olvides de ti Miro a ti con mucho amor, cuando me oyes decir Cuando te oigo decir amor, mi corazón sal y se estremece Baila, 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 me oyes Risco, se acabó El aplauso para los rebeldes Siempre, 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 siempre arriba Con más ritmo y sabor Vuelve los rebeldes de Valle Para hacerte bailar Sí, sí Ay, 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 ay Cúzame la, cúzame la, cúzame la, cúzame la, cúzame la cumbia Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad que siempre florece a los 24 No le vayas a dar juguete a mi querido En su ingrato Si el año pasado dijo 15 años se casaría Y todo ha sido mentira por el Señor La vida mía Si el año pasado dijo 15 años se casaría Y todo ha sido mentira por el Señor La vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y no pares Y no pares, y no pares, y no pares Y no pares ¡Arriba! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que lo repites! ¡Oye! Si el año pasado dijo que este año se casaría Y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía Si el año pasado dijo que este año se casaría Y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía ¡Arriba! 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 de Navidad, que me vas a dar, arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar. Y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, y no pares de bailar. Sabes vida mía, ¿por qué lloro? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? ¿Sabes que yo nunca te he olvidado? ¿Por qué tú fuiste mi primer amor? Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo yo lo chiquita mía, tú desengaño. ¿Sabes que yo nunca te he olvidado? ¿Por qué tú fuiste mi primer amor? ¡Y cómo bailan allá en Partida, el coronel, y el curicón! ¡Ay, ay, 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 ay corazón! Y sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Y sabes que yo nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sufriendo yo lo chiquito mía, tú que se engaño Y sabes que yo nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Aquí la récord producciones y los rebeldes Ay, ay, ay ¡Baila Flansy! ¡Hay que bailar tío, oye! ¡Rico se acabó! ¡Qué bien bailan, oye! Y para todos los corazones juguetones ¡Vuelven los rebeldes! ¡Campión! ¡Segue la mirada! ¡Y para siempre bailar! No puedo tenerte quieto, corazón Corazón, juguetón, corazón juguetón Ya no puedo tenerte quieto Todas las mujeres me quieren tener Dime cuán es el secreto Todas las mujeres me quieren tener Dime cuán es el secreto Me sigue Rosita y el sol Ahorita Sofía y Josefina Corazón, juguetón, corazón juguetón Dime cómo las dominas Corazón, juguetón, corazón juguetón Dime cómo las dominas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Campadilante! ¡Todo rebeldes! ¡Me acompaña con las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba, rega! Corazón, juguetón, corazón juguetón Ya no seas tan presumido Todas las mujeres se mueren por ti Y a ninguna te has tenido Todas las mujeres se mueren por ti Y a ninguna te has tenido Te sigue Rosita y el sol Ahorita Sofía y Josefina Corazón, juguetón, corazón juguetón Dime cómo las dominas Corazón, juguetón, corazón juguetón Dime cómo las dominas ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Para ti, chiquiturri! ¡Baila, Dani! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sóme las comias! ¡Para ti, para ti! ¡Si te vas de mi lado, amor! ¡Uy, uy! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue bailando! ¡Y para hacerte bailar! ¡Sie, arriba! Si te vas de mi lado Yo sé que jamás volverás El destino ha querido dejar en mi alma Tanta soñera Los recuerdos son muchos Y no puedo olvidarlos Ahora que te vas Viviré solo y triste Mirando al paisaje Me pongo a llorar Y todo el mundo caiga Vuelve, vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Y a martirizarme Vuelve, vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Y a martirizarme Vuelve, vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Y a martirizarme Y a martirizarme Vuelve, vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Y a martirizarme ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Me decías que no! ¡Que tú busqueras, sabes, amor! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien se mueve! ¡Qué bien se mueve! Y para hacerte bailar Roja manzana fue la que le llueva a dar La que le llueva a dar La que le llueva a dar Roja manzana fue la que le llueva a dar La que le llueva a dar La que le llueva a dar Por la manzana es que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Por la manzana es que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan ¿Por qué no le dio la pera? ¿Por qué no le dio un membrillo? ¿Por qué no le dio banana? Con juguito de huesillo ¿Por qué no le dio una pera? ¿Por qué no le dio un membrillo? ¿Por qué no le dio banana? Con juguito de huesillo Y este saludo va para todas las chicas de la Cuarta Región y todo Chile Para allá vamos, los rebeldes Por la manzana es que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Por la manzana es que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Sigue, 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 sigue bailando Echa pa' adelante Con los rebeldes Uy, 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 uy Así, 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 así ¡Rico, se acabó! Y vuelven siempre, siempre en la ciudad de Valle Estos son los rebeldes ¡Hey! ¡Hey! Sabor, sabor, sabor a copia Y los rebeldes aquí en Santiago de Chile en vivo Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy conmigo ¡Arriba! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo ¡Hey! Para que bailes conmigo Sabiendo que soy conmigo ¡Y toda la gente arriba, arriba! Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Y para la monelita Que estalla de rojo al fondo ¡Ahí te va mi amor! Y toda la gente con el grito de los rebeldes ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es el ritmo reno! ¡Baila, baila, baila! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy conmigo Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy conmigo ¿Cómo baila la gente? Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Sigue, sigue, sigue con la toma, sonrida Bainando, gozando, bailando, gozando ¡Echa parte delante con los renoides! ¡Sí! 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 Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Y me confunde con la palma Todos arriba, sat dokład arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, y no pares, y no pares Así, 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 así ¡Rico ya se fue! ¡A todo el asiento de pasar chicos! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Y con el mismo sabor! ¡Por siempre y para siempre! ¡Baila, baila, baila, baila arriba! ¡Estos son los rebeldes! ¡Para hacerte bailar! ¡Ajá, va! ¡Ajá, salú! ¡Siempre arriba! ¡Ajá, salú! Y dime si también si tus cosquillitas muy calientes muy dentro del corazón ¡Ajá, y dime si también dirás que mi corazón suspira con muchos deseos de amor! Dime si escuchas las campanitas sonando muy dulcesitas como caja musical Y es que me quieres igual a Iba, un beso de bienvenida Que dure toda la vida, que dure una eternidad Dime si escuchas las campanitas sonando muy dulcesitas como caja musical Y es que me quieres igual a Iba, un beso de bienvenida Que dure toda la vida, que dure una eternidad ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Y nos pares! ¡Y nos pares! ¡Y nos pares! Y para ti, música rica ¡Venga! La playa estaba desierta, el sol quemaba tus pies Cantando con mi guitarra para ti, María José Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Toma tu las palmas arriba, arriba Toma tu las palmas que suene, que suene Toma tu las palmas arriba, arriba Toma tu las palmas que suene, que suene ¡Toma Rosaldez! ¿Para qué va la señora Donnery? Siempre nos oye ¡Megna,egna! ¡Megna,egna! ¡Ojo, va! ¡Empresa, me encantó, mi amor! ¡Mueve la discurso, chile! ¡Para qué vamos! Una vecina que tengo, un día muy feliz llegó A mostrar un gato negro, que es un mamita leñó Una vecina que tengo, un día muy feliz llegó A mostrar un gato negro, que es un mamita leñó Le dije que iré mucho, con todo mi corazón Un día menos pensaba, casarse algún rato Le dije que iré mucho, con todo mi corazón Un día menos pensaba, casarse algún ratón Pésame el gato por favor, porque en mi pieza hay un ratón Que en otro día me rompió el pantalón Pésame el gato por favor, porque en mi pieza hay un ratón Que en otro día me rompió el pantalón Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba, todos gritando Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba, todos gritando Eh, 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 todos los remanes de su valle Para ti, para ti En la mañana cuando me levanto, yo me tomo vino por irme entonando Muy despacito me voy caminando Muy despacito me voy caminando, ya nada más cuando me voy empinando Pa' medio día se me están nublando Y en la peredita me voy acostando Pa' medio día se me están nublando Y en la peredita me voy acostando Pasa la gente que me va mirando Me jugueteando, me criticando Pasa la gente que me va mirando Me jugueteando, me criticando Porque la gente me dice a mí, chupao, si ando tan luchao Porque la gente me dice a mí, chupao, si ando tan luchao Porque la gente me dice a mí, chupao, si ando tan luchao Porque la gente me dice a mí, chupao, si ando tan luchao Y para que nos bailen, las chicas son grandes Allá en el peñón, baila, baila, baila Si no va, si no va, si no me oye Siempre siempre arriba, baila, 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 baila Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Y los brazos sonríen, y los brazos sonríen Y los brazos sonríen, y los brazos sonríen Rico se acabó Hay que bien bailan todos Los chicos se las mandaron Y mira quien acaba de llegar Rebeldes Por siempre y para siempre Sigue, 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 sigue Y con toda la fuerza Cintura 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 Eso es mi cumbia Siempre arriba, y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y no pares, y no pares, y no pares Josefina va a bailar porque Víctor no enseñó Josefina va a bailar porque Víctor no enseñó Ahora baila tu bicumbia, quebradita y el danzón Cuando baila Josefina, Josefina sensación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Víctor no enseñó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Víctor no enseñó? ¿Por qué? ¿Por qué Víctor no enseñó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Víctor le enseñó? ¡Ay, morenita! ¡Tienes fuego en tu cintura! ¡Baila, baila, 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 oye! ¡Ay, que me estoy quemando, amor! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la jume, nace cosa de osura Si la jume es lenta, la vaina moderada Pero si es caliente, la vaina rematada Fuego y candela, que me estoy quemando 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y con toda la fuerza! ¡Los rebeldes! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la jume, nace cosa de osura Si la jume es lenta, la vaina moderada Pero si es caliente, la vaina rematada Fuego y candela, que me estoy quemando 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 ¡Baila, baila, 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 baila! Fuego y cantenas Que me soy quemado Fuego y cantenas Que me soy quemado Fuego y cantenas Que me soy quemado Puedo encarnar, que inmenso y que hermano Y se va, se va, se va la cumbia Al estilo de los suculentos Echale, échale, 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 échale ¡Rico, saco! 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 ¡Rico! ¡Rico, saco! 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 Pájaro Paco Leращo Pajaro-Picón-Picón Pájaro-Picón 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 Y los brazos sonríen ¡Hey! y los brazos sonríen Y los brazos sonríen Y los brazos sonríen ¡Hey! Y los brazos sonríen ¡Hey! Tu llena pulita Cierra puertas y ventanas de tu casa Que si el pániler se mete Yo no sé lo que te pasa Oye, niña bonita Cierra puertas y ventanas de tu casa Que se empaque y no se mete Yo no sé lo que te pasa Bájaro picón picón Bájaro picón picón Bájaro picón picón Bájaro picón Bájaro picón picón Bájaro picón picón Bájaro picón picón Bájaro picón Y todo el mundo arriba, todo suelante gozado Con la fiesta de los rebeldes ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, 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 así! ¡Rico se acabó! Arriba, arriba, arriba el ambiente Que se para bailar con esta, mi gente Arriba, arriba, arriba el ambiente Que se para bailar con esta, mi gente ¡Con los rebeldes! Para hacerte bailar Estos son Los rebeldes en acción Y me comparten con las palmas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, así, 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 así! ¡Bailando con suelo! Querida, lo vengo a darte de algo importante Quisiera que me escucharas solo un instante Querida, lo vengo a darte de algo importante Quisiera que me escucharas solo un instante Primero quiero decirte que te he engañado Y que me siento desesperado Por el simponio que cometí Sabes que contigo siento muy bueno Pero mi conciencia me condena Y que no puedo vivir así ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Y no pares, y no pares, y no pares! ¿Qué te has comido hoy? Mi corazón ya no puede vivir sin ti Desde que no estás aquí Yo ya lo vivo y muero pensando en ti Ya no voy a ser feliz Mi corazón ya no puede vivir sin ti Desde que no estás aquí Yo ya lo vivo y muero pensando en ti Ya no voy a ser feliz Querida Ahora que sabes todo yo se lo dejo Nadie sabe si me quedo o me voy lejos Ahora que sabes todo yo se lo dejo Nadie sabe si me quedo o me voy lejos Que por la noche reniego con las estrellas te miraré Entre medio de ellas diciéndome quiero más amar Que por la noche reniego con las estrellas te miraré Entre medio de ellas diciéndome quiero más amar Sigue bailando, sigue gozando Mi corazón ya no puede vivir sin ti Desde que no te seguí yo ya lo vivo y muero pensando en ti Ya no voy a ser feliz mi corazón ya no puede vivir sin ti Desde que no te seguí yo ya lo vivo y muero pensando en ti Ya no voy a ser feliz Y ahora toda la gente, toda la gente Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y no pares, y no pares, y no pares Estos son los rebeldes Palmas arriba, que suenen las palmas 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 Junto a los rebeldes y un baile ¿Sabes qué amor? Me gustas mucho Especialmente para ti Baila, 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 baila Sí, 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 sí Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta amor Tengo por seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano si no es mía Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que con ese amor que yo Te lo advertí que no Descansarás de ser mi ánimo más Cuando me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho ¡Ey! 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 Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Mía tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú ¡Ey! 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 Me gustas mucho tú ¡Sí! ¡Ey! 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 Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Tarde o temprano seré tuyo Nivel tú serás ¡Pasera, pasera, 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 pasera! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rástame la espalda, mariposa! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Rico, se acabó! ¡Ay, chicos, que me bailan! ¡Arriba, arriba, arriba, re verde! ¡Que se para bailar, todita, mi gente! ¡Arriba, arriba, arriba, re verde! ¡Que se para bailar, todita, mi gente! ¡Llegó la música que te gusta! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es lo que voy a bailar! ¡Revegas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue con las palmas arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Baila y muévete! ¡Cuándo, cuándo, 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 Eeeh, 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 eso Mi negra, vena a bailar, una mano, mi negra, vena a bailar Una mano, vena a bailar y a gozar, mi llanto, otro menos a bailar y a gozar Mi llanto, otro menos, baila aquí, báínalo, baila aquí, báínalo Báínalo, baila aquí, báínalo Báínalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata Las mujeres se van con lo rico porque le eres un tolata Y ese verso no es pa' mí, ese mejor lo conocí ¡Y toda la gente! ¡Toda la gente con las palmitas! ¡Arriba, riba, 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 riba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y eso! Las mujeres en el amor son como el acordeón Y si le tocas la boca es tan roja de atasor Las mujeres en el amor son como el acordeón Y si le tocas la boca es tan roja de atasor Ese verso no es pa' mi, desde mejor lo conocí Ese verso no es pa' mi, desde mejor lo conocí Ese verso no es pa' mi, desde mejor lo conocí Ese verso no es pa' mi, desde mejor lo conocí Y los brazos arriba, ¡eh! ¡eh! 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 Baila, baila, baila ¡Echa pa' delante con los ruedales! ¡RICO SE ACABÓ! Una fiesta ya empezó Con los rebeldes Tequila Record Presenta A sus orteizas Número uno Ellos son los rebeldes de Oye Baila, 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 me oye Traciñando la candida Chupa y vive como un conde Cuando hay quien pagar la cuenta Es muy vivo, se me esconde Chupa y vive como un conde Cuando hay quien pagar la cuenta Es muy vivo, se me esconde Ay, lastima de él Por no pagarme la cuenta Solo ya encerrado Ahora él se encuentra preso Ay, lastima de él Por no pagarme la cuenta Solo ya encerrado Ahora él se encuentra preso Y me acompaña con las palmas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, arriba, arriba! Baila, 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 Francis ¡Baila Santiago, oye! ¿Cómo te muevas? ¡Así, así, así, así! Graciñalo en la cantina, chupa y vive como un conde Cuando hay que pagar la cuenta, es muy vivo, se me esconde Graciñalo en la cantina, chupa y vive como un conde Cuando hay que pagar la cuenta, es muy vivo, se me esconde Ahí la estima de él, por no pagarle la cuenta Ahí la estima de él, por no pagarle la cuenta Ahí la estima de él, por no pagarle la cuenta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y no pares, y no pares, y no pares Al estero y la música de los sororales se oye Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Y un saludo para todos los chicos de Pan de Azúcar Ahí va, ahí va, ahí va Caminando por la montaña, buscando mi dulce amada Ella se ha quedado solita, cuidando mi chaparrita Yo me fui a la capital, pa' ver la loca sembrada La puyukita falló, y yo me quedé pelado Y en todo lo que más me di, es la yuca y colorado Ay que rica está la yuca, ay que rico tengo el grado Rica está la yuca, rico examinado Rica está la yuca, rico examinado Ay como me gusta, ay como me gusta Rica está la yuca, rico examinado Baila, 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 baila Rica está la yuca, rico examinado Gosa, 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 gosa Rica está la yuca, rico examinado Caminando por la montaña, buscando mi dulce amada Ella se ha quedado solita, cuidando mi campañita Yo me fui a la capital, la verdadera que se enrada La puñuquita falló, y yo me quedé pelado El dolor que más me di, es la yuca colorado Ay que rica esa la yuca, ay que rico tengo el rabo Rica esa la yuca, recosa mi nabo Rica esa la yuca, recosa mi nabo Ay como me gusta, como me gusta Rica esa la yuca, recosa mi nabo Baila, 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 baila Rica esa la yuca, recosa mi nabo Goza, 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 goza Rica esa la yuca, recosa mi nabo Y los brazos sonríos, ¡eh! 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 Y los brazos sonríos, ¡eh, eh, eh! Baila, baila, baila ¡Rico! ¡Ya se fue! ¡Ay, ay, ay, ay! Esa es la música chicos, todos a tomar asiento Cuidado ratoncetas Y llegaron los gatitos Los rebeldes Y se quedan y no se irán nunca Baila, 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 baila ¡Así, así, así! ¿Y cómo baila el ratón de Marcelo? ¡Allá lo bailes! Soy el ratón, caramelón Que come mucho y se le da el color Y digo sí Y digo no Soy el ratón, soy el ratón, caramelón Soy el ratón, caramelón Que come mucho y se le da el color Y digo sí Y digo no Soy el ratón, soy el ratón, caramelo Ya tengo contrato pa' la televisión Con Hollywood Con Hollywood me quiere tener Ráfaga me pide que le doble mi voz Porque chica, yo soy el rey Soy el ratón, caramelón Que come mucho y se le da el color Y digo sí Y digo no Soy el ratón, soy el ratón, caramelón Y ahora toda la gente Toda la gente arriba Con las palmitas arriba ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Y cómo dice? Ratón, caramelón arriba Soy el ratón, caramelo Que come mucho y se le da el color Y digo sí Y digo no Soy el ratón, soy el ratón, caramelón Soy el ratón, caramelón Que come mucho y se le da el color Y digo sí Y digo no Soy el ratón, soy el ratón, caramelón Ya tengo contrato pa' la televisión Con mi voz Y con mi voz me quiere tener Y con mi voz me quiere tener Michael Jackson quiere que yo baile con él Porque para el cubier soy el rey Soy el ratón, caramelón Que come mucho y se le da el color Y digo sí, y digo no Soy el ratón, soy el ratón caramelo Baila, 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 baila Sí, 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 sí Esta es la música de los rebeldes de Subay Echa pa' delante Soy el ratón, caramelo Que come mucho y se le da el corón Y digo sí, y digo no Soy el ratón, soy el ratón caramelo Soy el ratón, caramelo Que come mucho y se le da el corón Y digo sí, y digo no Soy el ratón, soy el ratón caramelo Tú eres para mí una hermosa ilusión Sin ti yo me voy a morir Quiero que me ames por siempre corazón Porque yo sí te quiero a ti Soy el ratón, caramelo Que come mucho y se le da el corón Y digo sí, y digo no Soy el ratón, soy el ratón caramelo Baila, 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 baila Y nos vamos bailando con toda la música que te gusta Estos son los rebeldes Y nos vamos bailando con toda la música que te gusta ¡No! ¡Gracias!